La ciudad autónoma de Melilla, junto a los representantes de la Federación Española de Triano y de la Melillense, presentaron en la jornada de este viernes el carter anunciador de la competición de la Copa de Europa, además de dar la última hora de la misma. Por parte de la ciudad estuvieron presentes su presidente Eduardo de Castro, junto a Gloria Rojas, consejera de Presidencia y Administración Pública, y Rachid Bussián, consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deport. Mientras que por parte de la FETRE estuvieron el director de competiciones Jorge García, junto a la secretaria general de la misma Elena García, que estuvieron acompañados por el máximo responsable de la Melillense, Javier Guillot. El primero en tomar la palabra fue el máximo responsable del deporte de nuestra ciudad, Rachid Bussián, que destacó que estamos ante un evento de ciudad. El triatlón, o bien en este caso Melillas por Cápita, no se entendería sin el triatlón local, nacional e internacional. Está siendo un deporte relativamente joven, pero muy dinámico y con un gran mayor número de adeptos en los últimos años. El calendario de eventos de la ciudad autónoma de Melilla no se entendería sin que esta cita europea apareciera en escena. Por su parte, Gloria Rojas destacó que es muy importante que más de 350 personas estarán este fin de semana, todos lo que supone un espaldarazo para la hostelería local. El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, agradeció la presencia de los numerosos países en tierras melillenses, a lo que aseguró que estamos ante una prueba de un gran calado internacional. Muy importante por lo que destacamos el binomio turismo-deporte. Deportistas, asesores, técnicos de todos estos países, por el final se llevarán esas improntas y venderán también este producto que es de lo que se trata. ¡Gracias!